Que show soy Dorks y Heilu es una marca que históricamente ha hecho muy buenos productos en relación calidad-precio Y ahora con estos Heilu Pure Free se unen al mercado de audífonos de conducción ósea Un mercado que está ganando mucha popularidad últimamente Pero, ¿qué tal está la ejecución de la marca en este tipo de productos? Vamos a verlo Primero, que sepas cómo está el show Y es que la marca me ha mandado estos audífonitos para hacerles un video Pero como siempre en mi canal, no por eso te voy a decir solamente las cosas buenas Pros y contras Comenzando viendo qué es lo que tenemos dentro de la caja Un empaque de cartón que se abre acá, de forma elegantiosa Donde tenemos por dentro los audífonos bien presentados Y en el resto de la caja tenemos un cable para la carga Un par de tapones para las orejas Y un instructivo Poco más, así que sigamos Y primero lo primero, que es hablar del diseño de los audífonos Y es que como puedes ver, son de conducción ósea Lo que quiere decir que tienen esta superficie de aquí Que se pega contra tu cráneo para transmitir el audio Ya hablaremos de la calidad de sonido Pero que entiendas un poquito y que tengas el contexto De qué tal está el diseño de estos audífonos Esta tecnología hace que los audífonos se vean como una cosilla del futuro en tu cabeza Son de un material súper, súper suave Tal vez los más suaves de todo el montón de este tipo de productos que he probado Y por lo mismo, se sienten de estupenda calidad Muy flexibles en la parte que va detrás de la cabeza Y también en la parte que va en las orejas De un color azul grisáceo negruzco Que, en mi opinión, luce bastante bien Además, con resistencia al agua IP67 No deberías de tener problemas ni para meterlos a la alberca Yo me he metido a bañar con ellos Y cero pedos Aunque eso sí, considera que los audífonos no vienen con ningún estuche Ni con ninguna fundita para transportarlos Así que si te los quieres llevar, pues los tienes que cargar así Sueltos a lo loco Y de la mano de esto, del diseño La comodidad Y es que por los materiales y por la forma en la que están hechos Están bastante bien Son cero intrusivos porque no se te meten a la oreja Aunque es cierto que después de un par de horas Se puede sentir un poco incómodo en la parte de arriba de la oreja Y por su forma, no hay manera de recargarte o recostarte con ellos Porque se te van Fuera de eso, para correr o para hacer ejercicio Que no sea pres plano Están bastante bien A mí me quedan bastante cómodos Y los puedo traer por horas sin problemas Aunque como te dije En esta partecita de aquí de arriba Después de un ratillo puedes empezar a sentirlos Y después de un par de horas Pueden empezar a calarte Sobre todo cuando te los quitas Pero fuera de eso Bastante bien En cuanto a la conectividad También andamos chidos Bluetooth 5.2 Que si bien no es lo más nuevo Está bastante bien Conectarlos con tu celular es fácil Los prendes y una vocecita fancy te indica el estatus Tanto de los audífonos y la conectividad Como de la batería Y como siempre Te dejo aquí los resultados De mis pruebas de distancia y latencia De los audífonos Para que tengas números reales Y objetivos Prueba de latencia Que fue particularmente difícil De hacer con estos audífonos Así que si aprecias El esfuerzo que he hecho Para poderte traer estos números objetivos Déjamelo saber aquí debajo Con un like Y además Los audífonos soportan conexión Con múltiples dispositivos Pero viene desactivada por defecto Y activarla es un malabar De pulsar combinaciones de botones raras En las instrucciones viene como hacerlo De forma muy clara Pero es innecesario en mi opinión Los puedes conectar a dos dispositivos Y listo Le das pausa en uno Y play en el otro Para cambiar el audio Sin necesidad de emparejar de nuevo Buen detalle La batería no está mal Pero está un poco lejos De lo que yo consideraría satisfactorio O muy bueno para mí La marca nos promete 8 horas Que de entrada Comparado con otros audífonos De este tipo que he probado No destaca Y en mis pruebas Con el volumen como al 70% Y la misma lista de reproducción Conseguí exactamente 6 horas Y 27 minutos No está mal Te da para un par de sesiones de gym Y un rato en la oficina Pero no para usarse Durante varios días seguidos Además El método de carga Es horripilante No es un estándar Que haya en la sociedad Hoy en día Como para que puedas utilizar Cualquier cargador Un cable magnético propietario Que además tiene lado Y es súper cortito Si se te jode el cable Ponchados Si lo pierdes Ponchados No sé por qué no le ponen Un tipo C Y se quitan de problemas A todos los audífonos De este tipo Tal vez sea cosa de espacio No lo sé Igual revisé Y en Amazon Puedes comprar un par de cargadores Por si algo le pasa al que tiene También tenemos controles Que son fáciles de utilizar Y fáciles de pulsar Y a mí personalmente Me tienen bastante satisfecho Un botón con el logo de un lado Y dos botones de volumen del otro Podemos cambiar de canción Poner play y pausa Y subir y bajar el volumen Todo lo necesario De fácil acceso Y bien manejado 10 de 10 Y los micrófonos Los va a probar otro Dorks De otra dimensión Y de otra línea temporal Para que te puedas hacer Más o menitos una idea De qué tal se escucharían Estos audífonos Si los fueras a utilizar Para las llamadas Como siempre en mi canal Primero te tengo el sonido Directamente de la cámara Para que veas Más o menos Qué tal está el ruido ambiente A mi alrededor Y ahora sí Este es el audio De los audífonos De Heilu Para que veas Más o menitos Qué tal se escucharían Si los fueras a utilizar Para las llamadas Y seguimos con el video Y ahora sí Hablemos del audio Y es que estos audífonos No dejan de ser audífonos De conducción ósea Con todos los privilegios Y con todas las desventajas Que esto implica Obviamente No te aíslan Nada del ruido exterior Escuchas absolutamente todo Y al ser de conducción ósea Esta parte vibra Para transmitir El sonido directo A tu cráneo Acá bien fancy Y sí Esta tecnología Está chida Y en este caso Estos Heilu Suenan aceptablemente bien Mejor que la mayoría De audífonos De conducción ósea Que he probado Pero peor Que casi cualquier audífono De los que van dentro O sobre la oreja O bueno Tal vez peor No sea la mejor palabra A utilizar Diría que Diferente Creo que la forma más fácil De que te hagas una idea Cómo suenan Al menos en mi percepción Es que Te imagines Que se escuchan Como si trajeras Audífonos de diadema Puestos Y los separaras Así Cuando los traes así Se escucha como Distante Lejano No muy bien sellado Pues más o menos Así es como se escuchan Los audífonos De este tipo Personalmente Siento que si se pierden Un poco las frecuencias Más bajas Eso sí El resto de las frecuencias Están bien controladas Ninguna predomina Sobre la otra Y el resto No se sienten molestas A ningún volumen Aunque eso sí A volúmenes altos Se siente la vibración Y puede ser molesto Si escuchas algún podcast Vas a tener que ponerlos Al máximo volumen Para lograr apreciar Las voces Para que lo tengas en cuenta Y ahora sí El precio Y es que a día de hoy Su precio oficial Son de 1400 PG coins Más o menos Que con el tipo de cambio Serían unos 80 dólares Por ahí E igual Si te los buscas en Amazon Te los vas a encontrar Como por 2200 PG coins Sea como sea Yo te dejo enlaces Aquí debajo Para que puedas ver Los precios actualizados Y si te interesan Los compres en la tienda Que más te convenga Y es que lo más importante En audífonos De esta categoría Creo que es la libertad Que te dan Escuchar todo alrededor La comodidad Y no tener nada Dentro de tu oreja Si buscas algo Para hacer ejercicio En tu gym Y olvidarte de la música Que hay ahí Definitivamente Estos no son para ti Si quieres algo Para salir a correr Que no sea intrusivo Y que no te aísle Del ruido de la calle Por seguridad Estos son una excelente opción Aunque eso sí Hoy en día Hay muchos audífonos De esta categoría En el mercado Algunos de los cuales Ya te he traído en el canal Estos encajan bien Y creo que Halo Ha hecho un producto Que si encaja En tus necesidades Es fácil De recomendar ¿O tú qué opinas? ¿Tienes estos audífonos O algunos otros De esta categoría Que creas que son mejores? Déjame tus comentarios Aquí debajo Y ya que estás por ahí No olvides suscribirte Al canal Si no lo has hecho todavía También date un roll Por mis redes sociales Y nos veremos En el próximo video